Grupo Fórmula presenta La radio de la república con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo amo de casa Ya jueves mitad de mes vamos avanzando hacia la libertad Pero mientras, levántese de la cama y véngase a la sala Para que cambie de aire, súbale a su radito que estás Estas son las noticias AMLO ordena investigar cuentas de Peña Bebé Ahora sí, en plena pandemia Hay que desviar la atención lo más posible Sego se va en contra de periódicos que difundieron fake news Y las fake news de todas las mañanas No podrá hacer algo ahí también, digo López-Gatell regaña a gobernadores Que se quejan de los insumos médicos enviados Aparte de que se los mandan Querían que funcionaran ¡Ah, qué exigentes! Y en la mañanera Se anuncia que las clases se pospondrán Un mes más ¡Qué padre! Un mes más con las bendiciones en casita Dios no deja de darnos a manos llenas Completamente en vivo Completamente en directo Completamente encubiertos De Grupo Fórmula para el Mundo El entretenimiento De la cuarentena La distracción Del encierro El recreo Del aislamiento Chumel Torres La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita Mi mambo de casa Bienvenido Bienvenida Bienvenide Hoy es jueves 16 de abril De este gloriosísimo 2020 Ya está usted En la frecuencia correcta Pero también está usted En el programa incorrecto Sexto lugar nacional Muchos Hay nomás Hay nomás Les quiero decir Humildemente Pobremente Como siempre Les agradezco mucho La preferencia El espacio Que nos dan En sus hogares ¿Qué nos dijo Señor Federico Arreola Que siempre es muy amable Con nosotros? Gracias a usted Por sus comentarios Están acertados Justamente decía Que es un gran acierto De don Jaime Azcárraga A tener a gente calificada Y luego a nosotros Para llenar el juenco Y decir Con sus taradeces malabradas Que en lo personal Me parecen de muy mal gusto De muy mal gusto Yo creo que tiene razón ¿Cómo no le parecía De muy mal gusto Cuando me quiso comprar El pulso En serio Señores En serio Es real Es real Es real Es que tú piensas Que es mentira Pero me quiso comprar El pulso En cuatro mil pesos Es en serio Pues ya estamos aquí Cada vez le vas bajando Eran quince mil Torres No Es que el dólar Es que el dólar Cierto amigo Bueno pues Seis y seis No dan quince Digo Checa La matemática Tampoco es como Que importante No quería siete La mitad Ay ¿Quién dice? Mil ocho Mil ocho No Si no le cabe No le arreglar No le arreglar El cielo de México Ahora también Por las redes Las redes de la república Yo soy Chumetor Me acompaña como siempre Ricardo Moreno Gabriel Libios Mando Cazares Víctor Hernández Y todo el equipo Que hace posible Este maravilloso De Radius Ormulis Oigan Hoy está La estuve una mañanara Medio aburridona Ya lleva dos Es que se me hace que Es el virus Y ya Es que la puso Muy all stars Cuando se fue Contra Contra Derbezi Talía Y Chicharito O sea Si fue la mejor De la semana Le dijeron Señor Ya no se pelee Con artistas Busque mejor A gente atractiva Pero al mismo tiempo Que esté dedicada A la política Bueno Aunque sabes Que también pasó Y eso si pasó Si se persiguió A mi peña bebé Pero ayer también Estuvo diciendo Que ya le pasaron Los números De los tuiteros Que tienen más followers A mi me quedó Así de Allá de plan Los tuiteros Con muchos followers O sea Si me dio Ahí ya Tantita Ahora haciendo Haciendo su champita Pues es que Los que le hacen redes Los que le llevan Las redes sociales Cobran como Seis Pesos al mes Tienen que desquitar Cobran como Como profesionales Maestro Entonces Hay que justificar Esa la anilla No sabía eso Oye Pues entonces Estaría bien Para ir a trabajar Un ratito Medio turno Pues sí Pues sí Pero aquí Mira Saliendo de aquí El de Radio Fórmula Una media horita Que les vemos A las redes Oye Unos 30 lanas Que caigan aquí A la casa Para poner aquí Que no haga tanto ruido El eco Los esclavos Por una pared bonita Con los esclavos De esponjas Y acústicos Que absorban el eco Y acústicos Que absorban el ruido Pues fíjense Que también Como dice muy bien Osvaldo Cazares Se fue Contra los más bellos Porque siempre Siempre la lleva uno Siempre la lleva La gente más guapa Y esta vez Porque no creo Que no sea celoso Sí Es por el celo Yo lo he vivido Toda mi vida Y siempre el más guapo Siempre ahí Están pregando Y ahora se fue Contra Peña Nieto Fíjate que estaba Muy intocable Durante todo el sexenio Con mucho Calderón Con mucho Cots Ya le tocaba A mi Peña Dígate ¿Quién es Peña Nieto? Peña Nieto Sí No, pero Hay que pedirle Una disculpa a Chumel Porque siempre Se había un presidente Antes Siempre Él es que se dio Ya sé cuál Sí Después de Calderón Siguió Ya sabemos De quién habla El guapo De tu amigo El que hacía Skeches contigo Ah, el sketchero Ya El sketchero Perdón, Chusé Siempre estamos ¿A poco fue presidente? Pensamos que era Comediante No más No, no, no Muchachos No, no, no También era presidente Con su matrimonial Se le cayó una vez ¿No te acuerdas? ¿Quién diría? No eran una pareja De cómicos, güey Chumel y poñón Eso sí Chumel y poñón Pues fíjense que según Información de la Universal Andy Bebé Ordenó Investigar las cuentas Y movimientos financieros De Peña Nieto De Doña Gaviota Y de su círculo Más cercano Esta decisión Se comunicó A la Unidad de Inteligencia Financiera En la Secretaría En medio de la situación De la pandemia Quinquiz ¿Por qué se ponen A resolver estas cosas Ahorita? Pues porque se le está Cayendo el barquito Porque se le está Yendo el barco Pero el rollo es O sea Sí está mucho Es el haz bajo la manga Es el haz bajo la manga ¿Qué estabas quejándote ayer? Que no estuvo Pa' de la mañanera Dijo ¿Cómo le reanimo? Voy a hablar de Peña Está dejando de ver Chumel ¿Qué tengo que hacer Hablar de Peña? Además Es como todos Ahorita que están encerrados ¿Qué haces tú Limpiando el cajón De hasta abajo De ahí de la cocina? Nunca lo tocas No tienes ahorita Nada que hacer Y entonces vas Por aburrimiento Tampoco aburrido El año pasado Dijo que no lo investigara Dijo No, no, no Lo decía el pueblo No tengo que esqueciar Eso que lo decía el pueblo Que por él Él dijo Que si por él fuera Él no los iba a investigar Ni los iba a encarcelar Pero que si lo decidía el pueblo Entonces iba a actuar O sea Y ahorita ya Pero es que es el rollo A ver Tienes mucha razón Víctor Porque ahorita se le está cayendo El rating ya Entonces dijo así A ver Sácame lo de A ver Es que fíjense Todo lo que Calderón ya no funciona La Betty ya sacó su canción No funcionó Ya tiene que sacarlos Así los grandes éxitos Que sigue Pues fíjense No funcionan No fue el greatest hit Que se esperaba La de la de Betty No pegó No pegó lo suficiente Pues no va a pasar Nadie está oyendo canciones ahorita Mira me consta O sea Ahorita la canción Es muy mala inversión Es muy mala inversión Muchachos Pero también O sea Que se despreocupe Peñanito Porque quiero investigar La función pública Es ahí la señora esa Que no hace nada Oh no Es bien rencorosa Sí ¿Qué pasó? Con los que le conviene Con los que le conviene Pues por eso No le hizo nada Por eso Porque Bartlett es cuate O sea Pero este Peña Peña También Peña No Peña es amiguito Se me hace que Peña Es amiguito De la 4T ¿Tampoco crees que lo va a investigar Y decir No, no había nada ilegal No sin nada Peña es el guapo De la prepa Es amigo de todos Es el coreback Es el coreback Exactamente Le va a llamar Irmita Y decirlo Irmita ¿Cómo estás? Irma Irma ¿Está bien Enrique? Así poniéndose el reboso La otra Oiga Irma Sandoval Está aquí en la oficina Dile que pásilo ¿Cómo estás guapa? Estás más flaca ¿Verdad? Sí Claro Me gusta este ¿Cómo es usted? Ya, ya Ya se me olvidó ¿Qué venía, señor? Pero usted es Usted es la esposa Del doctor, doctor ¿Quién? ¿De qué habla? No, estoy casada Solterísima ¿Tú lees algo acá? Soy soltera Soy soltera Se quita el dedo No, así Sí, estamos casados Pero me ha descuidado mucho Sí, tenemos muchos problemas ahorita ¿Cómo así? No andamos bien La coreback No andamos bien No andamos bien ¿Para qué te vayas a mentir? Sígale, sígale Oiga, doña Irma ¿Cómo es que ya no navega en sus labios El sabor de esa boca? No Permítame ¿Qué va? ¡Gabriel! ¡Gabriel! Hasta mí me suena Oiga, mira, sí Hasta colorado me puse Pero bueno En la mañanera se dice Que AMLO determinó Que ya es momento De tomar cartas En el asunto del expresidente O sea, de Peña Bebé Quien desde hace meses Se ha mantenido alejado De la vida pública Ni tan alejado Porque saca unos fotitos ahí Es que se aleja Pero lo acercan Sí, lo acercan Lo han acercado a fuerza Nomás se deja ver con Tania Ahí por centro Pues con Sailor Moon Hombre, está muy bien ¿Vieron? ¿Vieron ayer el tweet Que decía que el Twitter De Peña Nieto Ya aparece pura esquela Puras esquelas Nomás aparece Porque se murió Si todos los que se mueren Para un tweet Peña Nieto Ya no se le mueran los amigos A Peña Nieto Es el final destination De sus amigos Pero Peña Nieto Está feliz Ahí con su Sailor Moon Ahí paseanse Disfrutando del amor Del romance Déjenlo ser Hombre Ya lo fregaron mucho Bueno pues presuntamente Funcionarios federales Comenzaron a rastrear Los movimientos bancarios De don Enrique Peña Nieto Y con esto queda La pregunta De si habrá cooperación De las autoridades De Estados Unidos Quienes desde el 2019 Indagan la compraventa De la planta chatarra No le digan así a Peña Victoria Secret Sí Así Victoria Secret Unos ostiones Y luego Otros Victoria Secret Cóctel de camarón Un six de estela Bosca tamarindo Bosca tamarindo Eso es fino Vamos a poquete para nosotros Eso es fino Así Unas estelas Es muy hotelero Es muy hotelero Uy ya cayó la quincena Estás tomando estela Oiga señor Aquí un paquete de rosa Venus ¿Cuál es el El Explosions? ¿Qué es esto? Esposa de peluche Guárate esa gorra Guárate esa gorra De pelo Porque no la vamos a usar Látigo así De un lecito Porque no lastima tanto Hay muchas compras Muy extrañas Señor ¿Poppers? ¿Qué es eso? Chicos ¿Qué es eso? Pues si la vietan Vamos a un pequeño corte comercial Antes de meternos en más poderes Saquen los popers Estamos En el peor en Ciudad de México Hasta luego La Radio de la República Sexto lugar Cuidado La Radio de la República Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Facebook Perdón por no dar Ni una nota ya Lo logramos Ni una Dos párrafos avanzamos Así Exacto Dos párrafitos Es que también Cuando es peña bebé Es peña fácil Lo teníamos todo Lo teníamos todo Es un Ferrari Con COVID Pero con ese Ferrari Oye somos 5 mil Muchísimas gracias Todos los conectados 5 mil conectados Oigan Mira el curso Porque nos quedó muy bonito Estuvo bien padre Ahí están felicitándote Justamente dice Eduardo Dávila Felicidades por el curso Mira muchas gracias Chumi habla de Borbosa Y su crítica A los insumos médicos Ayer hablamos Ya lo comentamos De fuego amigo Fuego amigo El día que habló El de Baja California También habló Borbosa Oye ahí se conectó Oye se conectó Carlita Este Ay Carlita Un abrazo Felicidades mi querida Carlita Cumplió años ¿Verdad? Sí cumplió años Felicidades Carlita Ayer a Terce Cada vez darme los notas Pero nos divierten más Esa es la idea muchachos O sea te comprendiste Es lo que juraste destruir Quieren noticias Este Hay muchos noticieros Acaba haciendo Fíjalo Pézabrila Si algo sobra en fórmula Son noticieros Son noticieros Hombre Aquí el chiste Es que estamos aquí En la cotorreada Hombre Dice Mis papás Que son fans Edgar y Lilia Felicítame por mi cumpleaños Felicidades a Isis Allegra Hoy me puse a ver el pulso Y olvidé apagar el micrófono Toda mi clase se rió Cuando mi maestra me regañó Estaba teniendo una clase Que te quedó de huevos Este Julio Esteban Dicen Oye Chumel Esa la tenías en tu casa Yo no la vi de profe En el estudio nunca Esa bata yo nunca la vi de profe Es que era Era cuando fuimos a Hicieron un Halloween Cuando aquí las feministas Se caen arriba Y era de Muertos Famosos muertos Entonces yo fui a Juan Gabriel Y esa es la réplica De Yo me la mandé a hacer De la chamarra Con la de Villas Artes La chaquetita está bien Pero por qué con tanga La chaquetita siempre está bien O sea La chaquetita con tanga Siempre es padre O sea Si hay tanga Hay chaquetita O sea También hay que Notar esto ¿Qué está haciendo Gabriel? El ladeado El ladeado de tanga Conocido por varios Estos El dos de bastos Qué babosos Eres un imbécil No mames No mames El conocido El conocido por la banda Como el dos de bastos No mames No mames Tienes Estás mi mamá Gabriel Estás mi mamá Chicavo Eres un mecánico Sí Estoy haciendo mi papá Sí No mames Todas nuestras familias Vamos a ver qué hacen El orgullo de la familia La radio de la república Con Chumel Torres Tras la pausa en la Liga MX Los equipos de fútbol Se han unido Y han creado Otro campeonato Chumel Torres Pero de manera virtual De manera virtual Los jugadores profesionales Se enfrentan En una cascarita De FIFA 2020 Generando de esta manera Un torneo relámpago De 45 jornadas Que podrás disfrutar Desde tu casa Así que ya lo sabes Entra en este momento A caliente.mx Registra tu cuenta Y recibe 400 pesos De regalo Para que le apuestes A tu trío favorito En la Liga MX Caliente.mx Acción Más diversión Pero que al jugador No se les vaya la luz Porque luego se les acaba Al internet Como le pasó Ah, sí Se les fue al internet Se les fue al internet Al cruz azul Al cruz azul Al cruz azul Pues claro Pues claro que al cruz azul Este era el año Del cruz azul Decían No puede ganar Ni virtualmente Desconectala El único Como por su cablecito De ethernet Imagínate la mamá Si ya vente a cenar Mamá estoy en la liga Profesional ¡La liga! Que apagues Pero fíjole ese Que apagues Y se lo apagues A ver Arturo Mamá Ya estamos en regreso En el Perú En México Ahora también Por la radio En la radio En la república Le comentábamos En el primer bloque Una noticia Una noticia Casi logramos Casi logramos ¿Qué notición? ¿Qué notición? ¿Qué notición? Hablamos de por qué Mi viejito santo Mi nevado de Toluca Ya dijo que Investiguen las cuentas De Peña Nieto A lo que Peña Nieto Dijo ¿Cuentas? Ahorita no Muchas gracias Pídame otra ronda ¿Qué me cuentas? La de la casa La de la casa Lo han ido recorriendo ¿Se acuerdan que en marzo Ya es personal Y también coincide Con tu apodo En la prepa El pico máximo Por eso El señor Huguito López-Gatell El subsecretario De la Secretaría de Salud Dijo que se recomienda Mantener la jornada De su sana distancia Hasta el 30 de mayo Entonces Ya nos vamos a estar En claustraditos ¿Vos hiciste hasta la próxima? Hasta la próxima ¿Vosotros necesito En claustrados? Sí Se sabía Nada más Que nos estábamos Haciendo güeyes Son seis Son abonos Yo le calculo Mi quiniela Es hasta Principios de Junio Julio No hombre güey Dio Dio dos fechas Pero ahí Ricky Moreno Tiene la otra fecha Que dio Y también dijo Que el regreso a clases En los municipios Donde no hay casos De coronavirus O COVID-19 Será el 17 de mayo Y en el resto del país Todas las actividades Se reanudarán Hasta el 1 de junio En la mañanera Sacaron un mapa Con todos los municipios Y fueron pintando Este De color rojo Los que ya tenían casos Y hay muchos municipios Que no Pero yo por ahí Lo decía en Twitter Coincide con que es la sierra Son las montañas Pues Aquí está aplicando La de Gab Nomás dar largas Y largas Hasta que ya se canse Hasta que caiga Que la vida nos junte Cuando se acaba Cuando se acaba La pandemia Que la vida nos junte Mija Que la vida nos junte Mariela No Tú no le pongas Tú no le pongas fin A esta historia No le pongas No le pongas fecha A lo perfecto Pero cuando nos volvemos A ver Gabriel Te amo No le pongas No le pongas un día A lo que va a suceder No quieras No quieras detener La mano de Dios Oye No quieras No quieras mover El dedo del destino Oigan Ya ando bien Terzo con la cuarentena Ya del Gab Hombre sí Oye todos Yo ya En los inbox Ya ando muy poeta Yo también Así de Oye Cuando termine esto Yo creo que Ajá O sea Ya es mucho Mucho encierro O sea Nada más para mí Ese mensaje No Si era para ti Si era para ti Pero era para ti No era un copy paste No, no Es un grupo muy especial Digamos Es un congloveno Es la ONU De lo especial Decía 80 destinatarios No importa Sí, no Está bien Somos 80 Es un grupo muy excelente 80 de 2 millones Está bien Perfecto López-Gatell agregó Que se tiene estimado El fin de la pandemia Para el coronavirus O COVID-19 Para el 25 de junio Según un reporte técnico De proyecciones Bueno, ojalá sí De corazón sí Ojalá de corazón De corazón sí Mi señor presidente Don Andrés Manuel López Obrador Me paro al decir su nombre Me paro de pie Hizo un llamado A los gobernadores Para que eviten endeudarse Con el pretexto De atender la pandemia Que él hará con dos bocas Y el tren mayor Ya se está endeudando Por favor No se alebreste Nomás uno a la vez Ya gané Pedí mano Pedí mano Ya pedido Dos bocas Es mío Ya lo pedí Ya lo pedí Ya usted no se endeude También Oye, no Esto que comentaba Osvaldo Sobre el fin de la pandemia O sea, no quiere decir Que ese día ya se va a terminar Si no viene sería el día 26 Exactamente Como que sucede el pico Del mayor número De enfermedades Y de cesos Que va a haber Para ese día Entonces ya a partir de ahí Empieza a descender Y es cuando se deja de considerar Pero si salimos otra vez ¿No vuelve a pasar? Es que esa es mi pregunta ¿No? Es el ciclo sin fin de la vida Es que vamos a tener que salir Con las mismas restricciones De Susana Díaz Poquito a poco Sí, poquito a poquito Un tiempo Sí Yo así poquito a poco Ya me voy Este, acercando ya O sea Oigan y fíjense Que también aseguró Que pues su gobierno Es muy importante El Fondo Nacional Para Cultura y las Artes El FONCA Y no dejará sin becas A los creadores Que Qué bueno Qué bueno Sí, es que eso Eso es lo que nos tenía Con mucho pendiente ¿Ves que sí te le he hecho, Mel? Sí, sí No, es que se hicieron ruido Se hicieron en redes Ruido por lo del FONCA, ¿eh? De volcades Claro, claro Pues claro Pues si no tienen Otro fuente de ingresos Yo hice una película Hace 20 años Síganme dando Oigan, yo hice esta película Por ordenme dinero Así Pero, México, gobierno Debería hacer un tramo ¿Me puede dar? Por favor, la lectura Sí La hice con mocos Y mire qué bonito Hice microteatro No, una vez Un microteatro Una vez un vato Una vez yo lo conocí Un güey Que presentó su proyecto FONCA y eran tweets, güey Ah, claro Sí, sí, sí ¿Te acuerdas del Tattoo Hunter? Sí, sí, sí ¿Tweets, cabrón? O sea Le estamos dando barro A ese pobre manacín Carajo Hombre, ese corajito No, es muy cuate el Renatillo Es muy cuate Es muy cuate Es muy abusadillo Mira, no había Chicle en Vega, Chumel Chicle en Vega No había dicho Quiere y ya está Ya está salido No, hombre También, hombre Ya lo sabe Yo lo sé, hombre Vamos rápidamente Porque dice que la CGO Procederá contra dos diarios De Chihuahua Que qué Por emitir fake news Ah, sí Sí, sí En la CGO Iniciaron un procedimiento Sancionatorio Contra el diario de Chihuahua Y el diario de Juárez Por la información falsa Difundida En sus respectivas Ediciones del pasado 14 de abril Que pusieron unos muertos Y eran de Ecuador ¿Cómo es eso? De Ecuador, sí Muy mal Mire, fíjese En un comunicado Dijo el proceder De estos periódicos Cuando publicaron Imágenes de un cuarto Con cadáveres Y señalaron que Correspondía a un hospital De Chihuahua Cuando en realidad Estas imágenes Eran de Ecuador Causa desinformación Y contravienes En el sentido de ética Mira viejas Están mal A mí aquí va a acabar pasando No, no Aunque sea de Chihuahua Aunque sea de Chihuahua No la saquen, güey No, no En primera plana O sea, en primera plana Ya estamos No, o sea No, hombre Miren estos muertos Están saliendo aquí Desde el cementerio No, señor Es el video de Thriller Es Michael Jackson No, pero ahí se ve Están ahí todos espectrales Pero dice Guayaquil, señor Dice Guayaquil Están ahí muy espectrales No hay que salir mejor No, mija Sí, está medio espectral El señor Jackson Pero es así Está en la playa Es de Chihuahua Pero ¿por qué sale la playa al fondo? Es la presa de la boquilla Es la boquilla Es la presa ¿Te acuerdas cuando fue? Bueno, es que también Chihuahua ¿Te acuerdas cuando fue noticia? Un Lamborghini Semana Los Jotitos de la mano Los Jotitos de la mano ¿Te acuerdas? Ah, sí Sí Oye, pero el Lamborghini El Lamborghini era onapafo O sea, era de los Sí, el Lamborghini era chocolate Era chocolate Sí, sí, sí A mí me gustó mucho La de los perros bravos Allá afuera de De un Walmart ¿Esa noticia es real? Había dos perros Había dos perros Es muy bueno Sí También una ¡Me están lavando los perros muy machín! Hay dos perros afuera de un Oxxo Y se ven bien bravos Se ven bien bravos Imagínate el reporteo de Ahora sí, el Pulitzer Ya está aquí Ya me da No, está vivo Mi premio nacional Y aquí al New York Times Dijo Hay una noticia De una señora Que iba en el camión Entonces pasó por un bachi Y la señora brincó Hasta el techo del camión Era un camión de dos pisos Por eso era la Oye, en serio, Chihuahua No lo hagan, eh No lo hagan Perro oso Por eso le quitan el agua Si van a hacer fake news Ponla Esa es la del hombre polilla ¿Te acuerdas? Está muy buena esa El hombre polilla existe Hay una en Chiapas No, no anda ¿Hay otro hombre polilla? No, es hombre lobo Es hombre lobo Ojo ahí Cuidado No, no, no Son mentiras No digas fake news No digas fake news No digas fake news Aquí no estamos diciendo No estamos diciendo que existan Nada más Estamos diciendo que hay que estar atentos Bueno, voy a continuar No sé si qué opinan ustedes Por favor La CEP exhortó a todos los medios de comunicación La CEP La CEP La CEP Ahora sí puedes continuar También la CEP La CEP también La CEP La CEP El presidente Carlos Salinas Yo me arrepentí de querer continuar esto Bueno, exhortó la CEP A todos los medios de comunicación A conducirse con ética Para informar con la verdad Y así contribuir A que la población Acate las medidas sanitarias dictadas Agarre, Osvaldo Agarre las medidas sanitarias Agarre las medidas sanitarias ¿Eres mía, sanitaria? ¿O por qué te quiero agarrar? ¿Por qué te quiero acatar? ¿Por qué te quiero acatar? ¿Por qué te quiero acatar? ¿Qué te quiero acatar? Ah, te crees No te creas O te pegué el novio Te pegué el novio Ah, no, sí O te pega López-Gatell Ah Ah Qué rico, ¿no? ¿Dónde? Ah Híjole ya, qué bueno Yo tengo calor también, mi Dios. Oye, sí, sí, me dio miedo. Sí, hay una chiquitita ahí. Dice que ensumos enviados a estados no son de usos clínicos, dijo Hugo López-Gatell a gobernadores del PAN. Ya se están peleando mucho ahí los gobernadores. Justo ayer estaba platicando con mi carnal y me dice que Alfaro, que lo está haciendo muy bien allá en Jalisco, pero un poco para allá va a correr. Es que el rollo es que por lo menos se le están poniendo al peor. Es que necesitamos héroes, güey. Ya necesitamos una herida. Necesitamos a alguien que diga así de hoy en la canción. Que te roce, que te haga la caricia y dices, soy tuyo. La caricia, sí, estamos muy terzas, estamos muy terzas, Dios siento. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos mañana en punto de la una de la tarde. No se olviden de ver el pulso que nos quedó muy buenísimo. Nosotros nos vamos, pero le decimos ¡Joaquín! ¡Ahí te va el hombre polía! ¡Sexto lugar! ¡Sexto lugar! ¡Gracias por su preferencia! La radio de la república con Chumel Torres Estamos en Facebook Live Porque te quiero acatar Dicen por acá ¿Vieron la noticia de que iban a rifar una recita con López Catel? Esa obviamente es falsa porque el señor tiene esposa No, su esposa es hermana de un artista, ¿sí vieron esa nota o no? ¿Neta? Sí, ¿cómo se llamaba la de Corazón Salvaje? ¿De Ojos Verdes? Ah, Edith González Ana Colchero Ana Colchero Hermana, la hermana Ana Colchero Somos unas tías Está casada Son unas tías Está casada, fíjate, con la hermana Ana Colchero Muy guapa La de Corazón Salvaje era Edith González, burro No, pero la hermana Ana Colchero La antagonista Ah, ya, güey Ana Colchero Oye, él está casado con la hermana Ana Colchero Ana Colchero fue la que dejó una novela a la mitad, ¿verdad? Sí No sé No, pero al lado personal, ¿no? Anda, la de TV Azteca, ¿no? Sí, la de TV Azteca Se salió Y se fue Y entró una de Ojos Verdes también, sí Órale No sé, carijos con la risa, ya desperté a mis hijos a los de los fracos Ya en mediodía, despiértenlos Ya en mediodía, pongan a trabajar los niños ahí en fracos Oye, lo que quiero es que duerman los niños No, yo quiero que duerman todos los días Duérmete un rato, mi hijo Duérmete un rato Duérmete otro rato Oye, Riquito ¿Vas a hablar de novelas? Otro mesecito con los niños Bendito sea Dios Ya no, que fue alegría Dios me dio todo Dios me dio todo Qué bendición Cómo no tuve cuatro Chin, yo me hice la vasectomía ¿Quién me iba a decir? Ahorita era cuarto Ay, Ricardo Qué bueno Hubiéramos tenido más Hubiera tenido más Estaría yo más feliz Hubiera tenido más Doblemente feliz Qué bendición Lo tengo todo Qué rique Cómo me atrevo a renegar de la vida Me escupo a mi hijo Me escupo a mi hijo Es que yo sé que El Gap sabe lo que es tener hijos El Gap Como los familiares políticos Como todo lo político Entre más lejos mejor mi hermano Oye, ayer la abré Estuve hablando con cierto cantante De pop Y entonces Los marcamos Porque teníamos un business ahí Y de repente escuché Y le digo ¡Ah, papá! Y le digo ¡Güey, cómo vas! Me dice No tienes idea De lo que no te estás perdiendo Y yo así de ¡Bondones! ¡Ay, ay! ¡Oilo! ¡No, ya van a empezar a sacar sus trapitos! ¡Dale, dale, dale! ¡No, muchachas! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, vámonos, ya! Oye, piden saludos Piden saludos Acá dice Gladys Sábalos Mande saludos Muchos, muchos saludos Culiacán dice por acá Guayaquil, Chihuahua Oye, dice Dice Cousy Te deshago la vasectomía, Ricky Pues si no es nudo ciego Vamos Te deshago la vasectomía ¡Ble! Rufo, así ¡Ay, hijo de la vasectomía! Si no es que le soplas así ¡Tato bravo, así! Como manita de gas Con una escometilla ¡Ya, no, no! Con Drano Con Drano, cabrón, no más Con W de 40 Le va a quitar la vasectomía Con la técnica del niego Y así te la sabes ¡No! ¡No! Eso plazo ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, Gabriel! Ya nos dan a correr Ya nos van a regañar Son esos Están Estas son los que ya no quiero al aire La secretaria de Gobernación Ya vino a callarnos Sí Ahí está Es Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard Sí, Marcelo Ebrard Cuidado que tiene cáncer Y brinca Oigan, seguimos aquí Con los saludos Saludos a Guadalajara Presidente Osvaldo No nos da a morder Les va a infectar De cáncer ahí Este Mandar un beso Charita Saludos a Guadalajara Dice Beatriz Mora Beatriz Mora te ama Yo también Gracias Beatriz Ah, Víctor Saludos a Mariel Que los escuchas de Matamoros Y Roxy Ren Ricky tiene club de fans Adivinen el nombre Las criadas Las morenas de Moreno Malditas criadas Sí, malditas criadas Sí Dice por acá Qué prudente Osvaldo Dice Alfa Natalia Alfita bebé Te amo Ricky Dice a Cusi Ah, el que te iba a deshacer la No, gracias compa No, gracias carnal No, gracias amigo No, gracias brother Un mes más de cuarentena Ya vemos Un mes más de cuarentena Dos devastos, güey Mira, así que O sea, poesía sí Sí, sí, sí Es el Armando Palomas De este programa Poesía sí es ¿Por qué, güey? Porque De volada la agresión No, no, no No hay ninguna agresión Bebé Se cele succión Bien como si soy más Soy muy fino, güey Dice Ya quieren más bellas intervenciones Tuyas, Gabo Claro Saludos desde Piedras Negras Coahuila Saludos hasta acá Saludos a Caracolía A Tampico también Víctor Amo, tu columna Y Silse Escobar No, hombre Es una bendición Estar con los morros Un mes más Yupi Claro Ay, Dios Ay, Dios Bueno, muchas gracias Por acompañarnos, chicos Ya llegamos al final De este programa No se olviden de ver El Pulso de la República Nos vemos mañana En punto de la una De la tarde Les mandamos un beso Y un abrazo Y lean el diario De la República Nosotros nos estamos viendo Les decimos como siempre Los amo, estupides Espíjense muchísimo Bye La Radio de la República Con Chumel Torres Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx